especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad estamos con Claudia Galás arquitecta especialista en gestión del riesgo de desastres ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida Hola Karin, muchas gracias, un gusto Claudia, estamos cumpliendo diez años del de de los terremotos que azotaron a la ciudad de Iquique que uno fue el uno de abril un ocho coma dos y el otro día el dos de abril el siete coma nueve si mal no recuerdo cuéntanos cuéntanos de alguna manera cómo es el balance un poco que haces de ese momento en que nosotros también sabemos que tú estuviste en una parte importante del catastro de la reconstrucción de la ciudad. Sí, bueno, decir que este este sismo de ocho punto dos que ocurrió el primero fue el evento más importante de una seguidilla decimos que hubo antes las personas de Iquique se deben acordar que estuvo temblando febrero marzo hubo estaba revisando los datos el centro sismológico más de quince eventos que se llaman eventos precursores o sea podía venir y cada uno iba siendo como mayor pero no como que no bajaban hace ciento treinta y siete años que no había un sismo de esa magnitud entonces era un sismo esperado sin embargo no liberó toda la energía que se esperaba entonces hace hace ya ciento treinta y siete años que no ocurría un evento de ese tipo de magnitud que se esperaba en el norte sin embargo este sismo no liberó toda la energía que se esperaba ya hay hay varias mediciones que se hacen todos normalmente conocemos esa escala de Richter el impacto que tuvo pero también hay una cosa que se llama la directividad que es cuánto rompió y se esperaban seiscientos kilómetros de alcance sin embargo este sismo sólo tuvo doscientos así que ojo no es el sismo más importante que a pesar de que es el más importante de los ciento treinta y siete años podría ocurrir uno mayor porque se espera que se todavía hay mucha energía acumulada en esa zona cómo es cómo es el balance que haces justamente en tu especialidad claudia que es el riesgo de desastre la gestión del riesgo de desastre cómo cómo lo sentiste el desastre que sucedió a propósito del del terremoto yo te he entrevistado en otras ocasiones y tú me has dicho que el desastre no es natural el desastre es lo que pasa con los habitantes del lugar a raíz de lo que sucede cómo haces el balance de lo que pasó en Iquique primero primero dame el balance a ver sí bueno recordemos que el dos mil catorce habían pasado cuatro años desde el gran terremoto que tuvimos nosotros en la zona centro sur del país el 8.8 pero que fue muy superficial que tuvo un tsunami fallecido entonces en esos cuatro años había algo algo ya de aprendizaje ya sin embargo ese evento que ocurrió el primero de abril ocurrió a un par de semanas de que asumieron nuevo gobierno cuando yo hablo que hubo un desastre dentro del desastre es porque justamente para que se genere un desastre tienen que darse ciertas condiciones primero hay una amenaza que nosotros somos un país expuesto a sismos ya segundo hay vulnerabilidad había muchas viviendas de autoconstrucción viviendas que no no tenían cumplimiento normativo entonces fueron muy afectadas y por otro lado nosotros podemos disminuir ese riesgo con resiliencia con capacidad de evacuación con con entrenamiento etcétera en ese aspecto yo diría que estuvo bastante bien eh para la época funcionaron las alarmas de evacuación contra tsunami se se habían hecho ejercicios de evacuación entonces la gente sabía evacuar sin embargo hubo un caos tremendo con la conectividad si estamos acostumbrados a los ejercicios a estas evacuaciones porque cuando pasa la gente no lo hace hace se arma un descontrol y todos gritan pescan los autos eh da la sensación que no están en el fondo tan preparados como pareciera si se habían hecho un par unos ejercicios antes a propósito después del 2010 en todas las ciudades costeras se se instalaron estas alarmas y en Iquique ya estaban operando y se habían hecho ejercicio sin embargo siempre se les dice a la gente por ejemplo evacúes sin auto todo el mundo quiere evacuar en auto porque llevan a la abuelita las cosas la ropa los remedios los niños y cómo vas a caminar con guagua entonces se hace un poco como un poco iluso de parte de la autoridad es el lograr que la gente evacúe sin auto y cuando tú evacuas sin eh eh con auto ocupas el espacio de 10 20 personas caminando en un espacio entonces fue bien complejo también todo el borde costero de Iquique que está construido con edificios con torres de edificios imagínate evacuar todas esas personas a calles que son angostas ya y ni hablar de lo que pasó con alto auspicio que en ese momento había solo una vía de acceso que quedó totalmente cortada la ruta por meses fue súper compleja la conectividad y la conectividad tiene que ver con lo vial y también con las telecomunicaciones se cortó el agua eh se se acordarán los los habitantes de Iquique que fue como una semana que no tuvimos agua yo me tocó ir a terreno no había agua para nada para bañarse para tomar fue súper complejo tampoco había abastecimiento de agua camiones al jibes como los que tenemos ahora cuando ocurre algún evento de de corte de agua ¿Cuáles son los avances que crees tú que se han dado en diez años en justamente en la región de Tarapacao en la ciudad de Iquique para enfrentar esto? Mira justamente a partir de ese de ese evento el terremoto de del dos mil catorce y después un gran incendio que ocurrió en Valparaíso diez días después el doce de abril claro creo que las autoridades tomaron conciencia de que este no era un tema que había que dejarlo a solo a a una respuesta reactiva se acuerdan ustedes que en esa época existía la ONEMI oficina nacional de emergencia hoy en día existe el CENAPRED el servicio nacional de prevención y respuesta ante desastre hay un tremendo avance respecto de lo que era tener una oficina reactiva ocurría el evento ya evacuamos y le entregamos fraza a la gente a lo que es tener un servicio de prevención en que hay COGRIT comité de gestión de riesgo desastre antes de que ocurra en los eventos y después entonces ahora el foco debiera estar en lo en lo preventivo o sea tener mejores normativas tener más inversiones tener preparación y también en la respuesta una respuesta más coordinada que eso yo creo que es uno de los mayores avances claudia el tema de la conectividad en ese momento recuerdo perfecto que se cortan las vías entre altospicio y quique y las dos ciudades quedan aisladas una de la otra siendo que son bastante simbióticas sus relaciones tanto económicas hay gente que trabaja en un lado que trabaja en otros ambas producen cosas de una para la otra cómo cómo se podría arreglar ese tema bueno como dices tú altospicio es como una comuna dormitorio y gran parte de las personas de altospicio trabajan en y no y algunos no pudieron volver otros no podían interactuar en el fondo primero hay un concepto en gestión de riesgo exacto y que la redundancia nuestras ciudades adolecen de redundancia para enfrentar este tipo de eventos cuando hay una sola la redundancia es tener más de una opción entonces si yo tengo de evacuación de vías de evacuación de vías de comunicaciones si yo tengo una sola antena de celular una sola compañía y se cae esa antena porque tiene un no sé un atentado justo estaba en el epicentro y me quedo sin comunicación para toda la ciudad o tengo el agua en Iquique el agua de abastecimiento y no la tengo instalada en altospicio entonces cómo llevo esa agua para la gente si la tengo en Iquique sí la verdad es que en el caso de Iquique es una de las ciudades que avanzó bastante en estos años tuvieron un director que después fue director nacional de Senapred y se encargaron de de avanzar mucho en puntos de abastecimiento puntos de encuentro no obstante la ciudad de Iquique es una ciudad muy compleja de gestionar para el riesgo de desastre porque está sobre todo este tipo de desastres que pudieran haber tenido un sismo afortunadamente no ocurrió un sismo como el que podría haber sido porque fue un terremoto de interplacas o sea interplacas ¿Cuál es el que dices tú? Fue un terremoto de subducción y podría haber ocurrido un sismo importante pero afortunadamente no fue tanto como como el de el de Coquimbo después el año siguiente o sea pudo haber sido peor aún el escenario toda esa gente viviendo en el borde costero que no tiene un punto de encuentro donde evacuar las calles de Iquique son bastante estrechas está saturado de automóviles estacionados entonces cuando uno calcula las vías de evacuación dice ya aquí tengo 20 personas evacuando pero eso no es verdad porque tengo dos cuatro autos estacionados entonces no me da el espacio entonces hay un tema de gestión de gestión local a nivel comunal de normativa y también a nivel regional como de una visión estratégica también de la ciudad ahora y en el caso de la conectividad yo creo que va a mejorar bastante en otro evento porque ahora ya hay una segunda conectividad pero hay un proyecto por ejemplo de teleférico para la ciudad de alto piso unirla con Iquique es un muy buen proyecto que además de la conectividad normal también les aportaría tener otra tercera alternativa de conectividad en caso de un evento de esta magnitud que sin duda impactó mucho la vida a todas las personas ok gracias claudia por haber estado con nosotros que estés muy bien gracias carina a ustedes por invitarme especial de prensa en Iquique televisión estuvimos con la arquitecta especialista en gestión de riesgo de desastres claudia galás gracias por habernos y que ¡Gracias!